Bueno, hay que informarle a la comunidad de Barranca Bermeja que por solicitud de los sindicatos se ha hecho cambio de horario temporalmente en la atención al público y recepción de documentos. Se extenderá una hora, trajemos hasta las 7 de la noche y esta hora se extenderá hasta el 26 de marzo. Una hora todos los días en el horario de la tarde. Y los sábados 6 y 13 trajemos de 7 a 1 de la tarde. Con esto cumpliremos con compensar los días 28, 29 y 30 de marzo que se declaran de vacancia laboral.